Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Conviérteme Señor y me convertiré. Tus primeros seguidores, Jesús, eran judíos y te veían como un nuevo Moisés. Tenían muchos motivos para ello. Moisés formó el pueblo de Israel y tú, Jesús, fundaste la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Moisés sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y tú, Jesús, nos sacas de la esclavitud del pecado. Moisés dio el maná al pueblo de Israel y tú, Señor, nos das el verdadero pan del cielo en la Eucaristía. Y Moisés recibió de Dios las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y tú, Jesús, en el sermón de la montaña promulgaste la nueva ley. Bueno, pues esto último es lo que la iglesia nos invita a meditar en las lecturas de hoy. La primera lectura, Moisés hace considerar a los israelitas que los mandatos que han recibido del Señor son un gran don, un gran regalo, y que si se atienen a ellos causarán admiración entre los demás pueblos. Dice así, observadlos y cumplidlos, dice Moisés, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán, ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Bueno, quizá a nosotros, Señor, nos cuesta a veces darnos cuenta del regalo que suponen tus mandamientos, y los podemos ver más como una carga que como un gran don. Hace unos años escuché una conferencia en la que se comparaba al ser humano con una lavadora, y se decía que los mandamientos de Dios, esos mandamientos que Dios da a su pueblo a través de Moisés son como el libro de instrucciones. Y de alguna manera, por el pecado original y por la tremenda sucesión de pecados desde los orígenes, pues que se había borrado en nosotros ese libro de instrucciones del corazón. Y por eso, pues es un gran don, es un bien que tu Señor nos comuniques esas instrucciones que nos permiten vivir bien, sin rompernos. Bueno, pues siguiendo con el ejemplo, tener una lavadora sin conocer las instrucciones podría llevar, por ejemplo, a utilizar la lavadora para meter ahí la vajilla. Bueno, y el resultado sería catastrófico, ¿no? Se rompería la lavadora y se rompería la vajilla. Y es que la ignorancia teórica o práctica de los mandamientos, pues produce muchas lavadoras rotas, podríamos decir, entre los hombres. Muchos corazones profundamente heridos. Y no es que haya infinitos mandamientos, ¿no? El Señor dio diez mandamientos. Y esos mandamientos nos ayudan a conocernos porque nos muestran cuáles son los bienes fundamentales que tiene que proteger el hombre. ¿Y qué bienes humanos son esos que defienden los mandamientos? Pues son los bienes humanos más valiosos, sin los cuales la vida se hace muy dura. Podríamos decir casi que insoportable. Los mandamientos protegen la vida, por supuesto. Protegen los bienes propios de la familia. Honrarás a tu padre y a tu madre. Protegen la confianza en las relaciones entre las personas. No robarás, no mentirás, no darás falso testimonio. Y es que sin confianza de unos con otros, pues la vida se hace muy dura, muy difícil. Yo diría que insoportable. Los mandamientos protegen también la dignidad de la vida humana, que requiere ser transmitida en un entorno de amor y de fidelidad. Por eso el sexto y noveno mandamientos protegen la disciplina sexual, que es uno de los elementos más civilizadores que hay. Cuando esta disciplina se desordena, pues deja atrás de sí infecundidad, heridas profundas y abre el camino de la humanidad hacia la autodestrucción. Y de hecho algo de eso, pues está ocurriendo en nuestras sociedades occidentales. La pretensión de borrar el sexto y noveno mandamiento de nuestra cultura, pues está provocando unos índices de natalidad por debajo de la supervivencia, podríamos decir. Y al mismo tiempo provoca la muerte de millones de niños antes de nacer e infinidad de heridas en sus madres. Cuando el pueblo de Israel comienza a intentar vivir, y digo intentar porque no lo consigue, conforme a esos mandamientos de Dios, pues su nivel de civilización destaca enormemente sobre el resto de las naciones. Por eso dice Moisés también en el Deuteronomio, ¿dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Pero Dios no se conforma, no te conformas tu señor con haber entregado a su pueblo a través de Moisés el libro de instrucciones del ser humano, podríamos decir, sino que tienes un plan todavía mucho más ambicioso. Dios quiere que conozcamos al ingeniero que ha diseñado la lavadora, porque él es el que sabe qué partido se le puede sacar. Y aquí el ejemplo de la lavadora se queda muy corto, porque la plenitud de una lavadora no da para mucho, pero la plenitud del ser humano sí. Y no basta con advertir las cosas que estropean al ser humano, sino que el mismo ingeniero viene a nosotros para mostrarnos dónde está nuestra plenitud. Y el ingeniero, lógicamente, es Jesús, es el mismo Dios, el nuevo Moisés, que es Dios y hombre. Dios que se hace hombre para mostrarnos cómo es el hombre pleno. Y no sólo nos enseña cómo somos nosotros y a qué plenitud estamos llamados, sino que quiere transmitirnos su vida, su propia vida, para que desde dentro alcancemos esa plenitud a la que somos llamados. Y no con unas instrucciones dadas desde fuera, sino con un impulso interior del Espíritu Santo. Jesús no ha venido a cancelar las instrucciones que dio Moisés a su pueblo y que siguen siendo válidas, porque seguimos rompiéndonos igual que se rompían entonces, sino que Jesús ha venido a mostrarnos a qué plenitud podemos llegar a alcanzar. Por eso, el evangelio de hoy, Jesús dice, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. ¿Y en qué consiste esa plenitud? Bueno, pues para contestar esta pregunta, quizá lo mejor es que nos imaginemos a Jesús de Nazaret o a cualquiera de quienes han vivido como Cristo en cada época. Pues a San Pablo, a San Francisco de Asís, a la Madre Teresa de Calcuta, a Santa Teresita de Lisier, al Beato Carlo Acutis o a tantos santos anónimos que quizá tú pues hayas conocido. Ellos han alcanzado la plenitud, pero ¿cómo lo han alcanzado? Pues lo han alcanzado porque han recibido de ti, Señor, tu propia vida. Eso que llamamos la gracia de Dios. Tener los mandamientos no es suficiente. San Pablo lo repite una y otra vez y de hecho es su gran drama. Sabe lo que tiene que hacer, pero no es capaz de hacerlo. El pueblo de Israel tampoco cumplía los mandamientos. No era capaz, aunque al menos lo intentaba. Y entonces, ¿para qué sirven los mandamientos? San Pablo dirá que los mandamientos son el pedagogo. Los mandamientos nos hacen darnos cuenta de los pecados, pero no son suficientes para hacernos cambiar. Nos enseñan muchas veces el mal que hacemos, pero ¿de qué sirve saber que hacemos las cosas mal si no conseguimos cambiar? Y San Pablo nos abre su corazón y confiesa, el mal que no quiero hacer es lo que hago, y el bien que quiero hacer no consigo hacerlo. Seguramente a ti y a mí nos pasa lo mismo. Y claro, el pobre San Pablo se queja. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una situación dolorosa. Pero obtiene una respuesta de Dios. Te basta mi gracia, que se manifiesta en tu debilidad. Así que esta es la función del pedagogo. Los mandamientos nos preparan para recibir la gracia de Dios, que nos lleva a la plenitud. Porque sólo se puede recibir la gracia de Dios desde la humildad de sabernos pecadores y necesitados de conversión, desde la constatación de saber que solos no podemos. Por eso los mandamientos nos ayudan a conocernos, nos ayudan a poner nombre a nuestros pecados, a nuestras faltas de amor. Señor, ayúdame a no tener miedo a llamar a las cosas por su nombre, a poner nombre a mis pecados para poder recibir tu perdón y la gracia de la conversión. ¿Qué importante es esto? A veces podemos tener la tentación de pensar, puesto que no alcanzamos a cumplir los mandamientos, vamos a cancelarlos para no cargar con la culpa. Y puede parecer un alivio, y es quizá un alivio al principio, pero a la larga viene acompañado de frustración. El corazón no se deja engañar fácilmente, aspira a mucho más que a una vida mediocre. Por eso cancelar los mandamientos, aunque parece un alivio momentáneo, en realidad nos aleja de esa plenitud a la que estamos llamados. Y es que sólo desde la constatación de nuestra indigencia, podemos abrirnos al perdón de Dios y a su gracia sanadora que nos eleva por encima del barro. San Pablo fue un gigante de la santidad, pero su secreto no estaba en sus condiciones humanas, sino en el descubrimiento de la acción transformadora de Dios en él, a la que se abría cada vez con más sinceridad y con más necesidad. Pues estos días de cuaresma estamos comenzando los diez minutos con Jesús, con ese conviérteme y me convertiré. Es una manera, Señor, de expresar nuestro deseo de conversión, pero no una conversión con mis propias fuerzas, sino con una apertura a recibir tu gracia, tu vida. Sólo si me conviertes tú me podré convertir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.